Señores, nos vamos con un jinete que desde que yo lo he visto Es un jinete que está haciendo muy bien las cosas, hace un burrillo todavía Y hoy le toca a un buen toro de Rancho Los Traficantes Vamos a seguir la huella de este camijo porque son de los jinetes que a mí me gusta grabar Vámonos a su punta Vámonos señores Ahí se viene preparando el morrito que mete la mano Morrito que asegura sus montas Morrito que hace las cosas chulas Estos son de los jinetes señores que hay que presumir No hace tanto lío, a lo que viene se asegura Y van a ver que monta, puede caer como todo Pero hay una probabilidad muy alta de que pueda quedar porque es un jinetazo Empieza el morro y empieza con buenos toros señores Ya le ha montado a ganaderías fuertes y hace una chamba muy chula la neta No le pierdan la vista eh Ni la pista tampoco señores porque es un jinetazo Se llama Aventuras de Cuautla Ahí le va señores la monta ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores! Cuarta, sí señora, y hasta el último viaje Empieza a sacar la vuelta más linda La vuelta mañana, muchachos Empieza a bajar la pierna, se va, se fue ¡Venga fuerte el aplauso! Vaya, vaya, vaya Cómo están travesuras de Cuarta, Morelos Cómo anda ese jinete, muchachos Vaya manera de montarle a este toro Y que venga fuerte el aplauso Bueno, pues no le fue bien Al travesuras No le fue bien a mi compita Pero le peleó lo más que pudo Y eso es lo que se les agradece A este tipo de jinete Que no se avienten Ni que le echen y peleen su multa Ahí quedó mi niño Ahí quedó Más que dos de tamaños Fuerte el aplauso a este chaval Fuerte el aplauso a Israel Alvarado Qué chulada, sí señor Vámonos entonces por allá Con el que sigue Porque vienen Nada menos y nada más Ahí quedó señores No le perdan la huella El siguiente ejemplar Al travesuras El egipcio viene Chester de la Ciudad de México Qué chulada, 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 qué